Si, es cierto, es una realidad que los smartphones año tras año van mejorando Encontramos mejores diseños, pantallas más grandes con menos marcos y de mayor calidad Potencias increíbles, cámaras buenísimas y baterías que bueno, están ahí Pero también es cierto que encontramos cada vez fallos más raros, polémicas más grandes y fallas más preocupantes en nuestros smartphones Y si, el Samsung Galaxy S9 y S9 Plus, dos de los mejores smartphones del mundo Y desde 2018, no se quedan exentos de ellos Parece que tenemos, no uno, sino que tenemos dos fallas, dos grandes polémicas acerca de estos dispositivos En la pantalla y en las llamadas, quizás lo más básico de un smartphone Así que en este video voy a traerte toda la información de qué ocurre, cuál es el fallo, cómo detectarlo para ver si lo tienes o no lo tienes Cómo arreglarlo temporalmente, qué dice Samsung y cuál es la verdad de todo esto Así que saberlo todo sobre los fallos de Galaxy S9 y S9 Plus Quédate porque empezamos No me enrollo más, parece que los dos graves, las dos grandes polémicas y fallas de estos smartphones del Galaxy S9 y S9 Plus Se encuentran en la pantalla y en los altavoces únicamente durante las llamadas Importante saber también que estos problemas ocurren, parece ser que exactamente igual en el tamaño normal que en el tamaño Plus Por lo que podría ser un problema de diseño y eso sí que es un tema bastante más grave El punto número uno, el problema principal que más gente está afectando es el de las llamadas Y esto lo digo porque estoy en un grupo de Telegram en el que hay unas 300 personas con Galaxy S9 y S9 Plus Y el problema es que parece haber bastantes microcortes durante la misma llamada A partir del segundo 30 y 25 y tal, las llamadas empiezan a cortarse en las dos vías de comunicación Ni te escuchan o bien ni tú los escuchas a ellos cuando estás durante una llamada Y créeme esto es muy molesto y bastante grave y por lo visto afecta a bastantes personas que hay dentro del grupo Digo por lo visto porque a mí de momento esto no me ha ocurrido pero en este vídeo lo comprobaremos Y el siguiente problema que parece ser menos general es el de la pantalla No está roja como la del S8, no ocurre nada de los colores, ni el brillo, ni mucho menos Sino que sería puntos muertos que pierden el táctil, la capacidad táctil en la pantalla Parece que están ubicados aquí en la parte inferior y digo parecen porque por suerte en mi caso esto no me ocurre Pero también en este grupo de Telegram hay personas a las que sí le ocurren Pero dicho esto también vamos a probarlo, así que vamos con ello Aquí tenemos nuestro Samsung Galaxy S9, como veis sí sigo teniendo nuestro launcher del Google Pixel Que si queréis ver cómo ponerlo le dejo por aquí una etiqueta Y por lo que preguntáis esto de aquí abajo es un plástico protector que puse Que se me ha despegado porque es del S8 y no del S9 y no le queda bien Tranquilos, no se me ha ocurrido, no se me ha caído, no se me ha roto ni nada Es un plástico protector que está ahí y ya está Dicho esto el punto, el primero por el que empezaremos será el de la pantalla El que supuestamente hay zonas en la parte inferior de la pantalla sobre todo Que perderían la capacidad táctil al menos a la primera vez que hacer una pequeña presión O volver a tocar porque esto no siempre ocurre Se me ocurre en la forma sencilla haciendo una captura de pantalla La tenemos aquí Y ahora iríamos a editarla pintando por encima de ella Vamos a darle aquí Y vamos a pintar pues con el lapicito A ver si se quita ya esto, bien Vamos a pintar por aquí Para ver si el táctil pues en algún momento la pantalla se está perdiendo En teoría es en la zona inferior Y si se perdiera el táctil veríamos zonas que no se colorearían O que cambiaría digamos que la barra La raya que yo hiciera por así Imaginaos haría algo parecido a esto Dejando huecos sin colorear Como veis, como digo en mi experiencia esto no ha ocurrido Y por lo visto cuando más se nota este problema Es cuando estamos escribiendo en el teclado Donde supuestamente las teclas E, R y T Cuestan que reconozca que hay que darle a los toques Porque si no, no te lo lee Como veis a priori no me da ningún problema la pantalla Parece que todo está bastante bien Y a mi como dije antes esto en mi día a día no me ha afectado Pero aún así ponemoslo en el teclado por ejemplo por aquí A ver que se ve la barrita de aquí abajo Bien Vamos a hacer pues esta prueba que se me ocurre hacerla A ver que tal funciona Que sería ver si la barrita de esto Recorre todo el teclado Como vemos no parece haber ningún problema En teoría si yo soltara pues me escribiría algo O sea que si la pantalla tuviera una especie de microcorte Se escribiría así tal cual Si por ejemplo detectara que yo quito el dedo va escribiendo ¿verdad? Y como vemos esto pues no ocurre en ninguna parte de la pantalla Así que como digo de momento esto pues no me ocurre a mi Espero que no me ocurre ya porque llevo ya las horas con el Y si no me ocurre ya pues dudo que me vaya a pasar Pero para probarlo tú también puedes hacer esto y ver si esto ocurre en tu smartphone Si te ocurre pues de momento la solución de Samsung La diremos adelante Pero parece ser que sí En Samsung ya han detectado este problema Y lo estarían arreglando Pasemos ahora al punto número 2 Como sería el problema en las llamadas Que cada vez como digo yo no llamo mucho Pero cuando he llamado no he tenido ningún problema Así que vamos a probarlo Voy a ver Tomapas Dios mío que torpe soy Por aquí vamos a llamar Samsung ¿Qué haces? Vamos a llamar aquí a mi padre Que ya le he avisado que iba a llamarle Vamos a A llamar por aquí atrás Con el modo normal sin altavoz Supuestamente el error llegaría a partir del minuto Del minuto El segundo 30 A ver si nos coge mi padre Voy a ver la que delante Papá ¿Me escuchas bien? ¿Algún problema de momento o qué? Vamos a probar distintas cosas Por ejemplo en altavoz ¿Me escuchas mejor ahora? Igual Te escucho bien ¿Igual de alto y todo? Sí Vale Me quitaré el micrófono A ver Hola, hola No debería escucharme ¿Me escuchas bien? Sí, sí Sin problema ¿no? Vamos a esperar al segundo 30 A que se ponga Vale Sigue todo bien ¿verdad? Sí, sí Todo bien No hay ninguna interrupción Ni variaciones de volumen Te escucho bien Con normalidad Perfecto, pues muchas gracias papá Venga, hasta luego Hasta luego Bien, pues como habéis visto A mí, en mi caso Ni la pantalla Ni el teléfono Me afecta este problema Pero parece que sí Que esto existe Y que Samsung Ya ha dado su opinión Así que vamos a ver Que es lo que ha dicho Y cuáles serían Las posibles soluciones Pues bien Como habéis visto Estos dos problemas En mi caso No ocurre ninguno De los dos Ni la pantalla Ni durante las llamadas Todavía tienen problemas Pero esto No quiere decir Que no existan realmente Estos problemas No quiero ser Ni fan voy defendiendo Ni hater atacando Pero sí que es cierto Aunque a mí No me ocurren Como os digo El grupo de Terran Que es pues A nivel de España Y más países Que hay 300 personas Se han dado bastantes casos Y bastantes casos En únicamente 300 personas Es un número Bastante preocupante Os digo No hay cifras exactas Pero sí Entre otras personas Ya son varios Es un porcentaje Que ya empieza a ser Algo preocupante Pero como digo Estos problemas Aunque a mí No me ocurren Sí que es cierto Que existen Y la prueba de Samsung Ya ha hablado sobre ellos Su principal comentario En Samsung Es somos conscientes De los problemas Y estamos trabajando En ellos A priori El principal problema Que están trabajando Que ya han dado Y fue el primero Del que hablaron Fue el de los problemas En las pantallas Parece ser que de momento Y espero que sea así Es un tema De software Que un parche Se podrá arreglar La solución Que ya existe De momento Según un usuario A los que sí les ha aburrido Coge tu Galaxy S9 Si te ocurre este caso Como es tu tal Coge el smartphone Borra todos los datos Haz un reset de fábrica Y en teoría Ya debería funcionar Pero al menos parece que esta solución Es temporal Y puede que los siguientes días Semanas o meses Vuelva a aparecer De momento no me ha pasado nada Pero te digo Esto es algo negativo Y Samsung dice Que si por mala suerte No encuentra solución Ofrecerían un reembolso O cualquier otra opción Para el usuario Así que de momento El problema existe Yo no lo tengo Hay solución temporal Y si no Créeme que Samsung Va a hacer algo por ti Siguiente punto El de las llamadas De momento Samsung No he dicho nada No lo ha pronunciado Pero os digo Que este problema Al menos el grupo de Telegram Ha sido el más común de todos Y ya no sé 5 o 6 personas Les ha ocurrido A menos que lo hayan comentado Por el canal Por el grupo de Telegram Y por tanto Sí que esto es más grave ¿Hay solución? Pues sí Pero no es tan buena Ni funciona tantas veces Y puede ser un problema muy grande Básicamente Coge tu SIM De aquí arriba En la tarjeta de la SIM Sácalo Vuelve a meterlo Y prueba Que no Sácalo Mételo en el otro slot Porque como sabemos El S8 Perdón El S9 Es dual SIM Lo puedes en el otro slot Y prueba Que no se te arregla Lo mismo Prueba hacer un hard Desde fárrica Guárralo todo Y empiezalo de nuevo Es una Digamos Liada Está bastante mal Es poco conveniente Es incómodo Y bastante molesto Y lo que es bastante mal Espero que Samsung Esto arregle pronto Porque si es por software Lo harán pronto Porque estos problemas Son poco No son avisibles Por tanto En unos días Lo arreglarán Seguro que haría un parche Y ya está Pero si no Samsung Espero que esto no sea muy grave Que la arregle pronto Y que si no Lo sucede rápido Al menos reembolsando el dinero Interamente rápido O ofreciendo un Galaxy S9 Rápido Gratis En la tarjeta de descuento O el Samsung DeX O una funda O algo de regalo Para que la gente Al menos Se sienta compensada Por la molestia Y hasta aquí Todos los problemas Errores actuales Del Samsung Galaxy S9 Como digo A mi no me ocurren Pero es cierto Que si Esto no es mentira Esto existe Hay soluciones Hay que meter por Samsung Así que veremos Si queda todo esto Pero de momento Errores Solución Y la verdad Así que nada más Hasta aquí el vídeo del día De ponerme en los comentarios Que te ha parecido Que opinas Y sobre todo Si tienes un Galaxy S9 Te ocurre o no te ocurre A mi no me ocurre Pero esperamos que no me ocurra pronto Y si ocurre Crédeme que haré el vídeo Por el momento Todo bien Correcto Y un poquito más Lo que sea En los comentarios Un buen like Si te ha gustado Para apoyarme Y además subir Este tipo de vídeos Y otras días Puedes seguirme En todas mis redes sociales Que tienes en la descripción Que son Twitter Instagram Y Facebook Y por último Si no quieres perderte nada Suscríbete al canal Nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós